Óyeme, por favor, no digas nada Perdóname, anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es mi espiritualidad ahora Amiga mía, no amo tanto y sé que es la vida que me adora Amiga mía Para ti siempre soy un ladrón, compadre entre los dos No comprende, no discredes, no termino antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es de tu agonía Amiga mía, qué difícil es, es mi vida ahora Amiga mía, lo amo, también sé que es la vida que me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es de tu agonía Amiga mía, qué difícil es, es mi vida ahora Amiga mía, lo amo, también sé que es la vida que me adora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Amiga mía, lo amo, también sé que estoy matándote al hombre de tu vida Amiga mía, lo amo, también sé que estoy matando Amiga mía, lo amo, también sé que estoy matando Amiga mía, lo amo, también sé que estoy matando A ver, sé que a toda fuerza yo vengo Mírenme, no me vencí el sufrimiento Tengo dispuesta a luchar Nada me puede parar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Viver a empezar Brillaré como una estrella en el cielo Volaré todo el pasado y el miedo Tengo dispuesta a luchar Nada me puede parar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Recomenzar como un día nuevo Un despertar sin llanto y sin miedo Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Amanecer de nuevo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Amanecer de nuevo Gracias 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 ¿La saben? Ya decansé Que no me acarices ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya hay una canción De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerme una cena especial y ver que te has ido De ser un alma de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te voy Detrás de mi ventana Yo pasar la mañana Ella espera en la noche Me destrapo el escute Para que este te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar al destino Disfrazado y asesino Burlándose a marcaradas Desde mi gran amor Concurrido Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Concurrido Te separa a ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te entiendes De qué es lo que pasa Oh, 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 oh ¡Déjate de mí! ¡Déjate de mí! ¡Déjate de mí! ¡Déjate de mí! Más fuerte, venga Para que este te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar al destino Disfrazado y asesino Burlándose a marcaradas Desde mi gran amor Concubido Encerramento Déjate de mí Estará Estará Encerro la vida Contigo Pero sola Sola Gracias, gracias, miña. Buenas noches, los quiero mucho, hasta la próxima. Que ya los bendiga. Oye, pero yo tengo que ir a pololear, ¿qué pasó? ¿Qué creen que yo no siento o qué? ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches, ¿cómo estamos? Dios, los quiero mucho, me da mucho gusto de volvernos a encontrar, que Dios los bendiga. Y vamos a recordar esto que dice así. Dime que eres como apareciste, buena mi suerte, eres diferente a los demás. ¿Qué? 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 Puedo perderte, eres mi confusión, has de estudar Estamos soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Venga, 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 vámonos Dice Todo mi corazón ya no hay nada que decir Quiero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón es para ti Ay no me pregúntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Porque tengo el corazón Donde tú estás La colita Venga todos, vamos por las palmas, vámonos Sabú de los papas Venga todos, vamos por las palmas, vámonos Tú no lo sé Cuatro En la escritura Venga todos, me llaman Venga Duネ Se pone blanco y no puede ni hablar Y dice Hombre, al borde de un ataque De celos, pobres, hombres Son como niños, miralo Vamos ya Hombre, al borde de un ataque A ver, los del telado están como muy apagados No tenemos que decepcion Sacúbelo Hombre, al borde de un ataque De celos, pobres, hombres Son como niños, miralo De vidos, hombre Vamos ya Vamos ya Más que los ponen Y el beso Eso, vámonos Eso, niña, vamos a curirlo, vámonos Saluden Bailo en tu fiesta Y al mover las laderas Hacen círculo alrededor Tan explosivas como la viabilidad Dicen que son mis piernas en el rock No hay novio que no resista Ya se acaban todos Suicidándose Y dice ¡Venga! Hombre, al borde de un ataque De celos, pobres, hombres Son como niños, miralo ¡Venga! Hombre, al borde de un ataque De celos, pobres, Dios Que decepcion Se oye ¡Venga, negro! A ver dónde están las palmas Vámonos Con niños, miralo Hombre, al borde de un ataque De celos, pobres, Dios Que decepcion Duas, no has tal Gedres en el ataque Dice Depres en el ataque De celos, tu ves De celos, tu ves De celos, tu ves El ataque De celos, tu ves Nombre, al borde de un ataque De celos, tu ves Todo Dice ¡Venga, eagle! disseminé De celos, tu ves Ambre, al borde de un ataque ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Hombre, al golpe de un matón! ¡Vamos, hombre, son como niños! ¡Vamos, que rico, que rico! ¡Hombre, al golpe de un ataque! ¡De celos, como niños! ¡Qué decepción! ¡Y arriba las mujeres! ¡Hombre, al golpe de un ataque! ¡De celos, como niños! ¡Vamos, hombre, son como niños! ¡Vamos! ¡Hombre, al golpe de un ataque! ¡De celos, como niños! ¡Qué decepción! ¡Hombre, al golpe de un ataque! ¡No te vayas! ¡Venga! ¡Sacúralo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! y y y y y y y ¡Ajude! En mi nota soy exceso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy exceso, a mí nadie me corrige. Para bailar con Lorenzo, mañana sábado día a la Virgen. Para bailar con Lorenzo, mañana sábado día a la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, moral, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Y dice... Moralito, moralito, se creía que era mí, que el anime iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría. El acabo y la compartía, el tiro le salió mal. El acabo y la compartía, el tiro le salió mal. Y dice... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perro, si que te va a gustar, el baile del perro, si que te va a gustar, el baile del perro, si que te va a gustar, El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar ¡Ahora! ¡Y todos arriba! El baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar ¡Sacúdalo! ¡Venga, niña! ¡Que la verdad a mí me gusta el baile del perro! ¡Porque es un baile adolorado! ¡Qué huele, pichón! ¡Qué huele, pichón! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Así que hay que buscan todo los muchachos! ¡Que no me ríen consejos que yo quiero ver! ¡Bailando el baile del perro otra vez! A mí no sé si no te pongas guapa a los nones ¡Que ese baile te gusta todo y se baile así! ¡Que el baile del perro! ¡Que lo baile del perro! ¡Que lo baile de lao! ¡Que lo baile de pujao! ¡Que lo baile con el el baile del perrito, no te pongas cuatro a las peyes! Y lo baila la vieja. Que lo baila de lado. Que lo baila bajado. Que lo baila empujado. ¡Saludadinha! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Así! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias, piña! ¡Buenas noches! ¡Nos quiero mucho! ¡Gracias! 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 ¡Dígate que todavía no! ¿Todavía no? ¡No! Yo tengo ganas de ir al baño, espérense tantito. ¡Gracias! 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 No pongas condiciones, basta de hipocresía, soy la mujer, tú el hombre, son los Frente a la vida Un par de corazones Buscando amor No me digas que no Quiero entrar en tus ojos Y ver por quien respira Quiero saberlo todo Verdad o fantasía Dime quien me acaricia Me corta yo Con quien sueñas amor Quien te aparta de mi Quien me robe el calor De tus labios amor Aunque llore Contéstame Es ella más que yo Ella Cuéntame ¿Qué te da? ¿Qué te doy? Ella ¿Quién piensas? Junto a mí Necesito saber Si la quieres Es ella más que yo Ella, ella Cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas ¿Quién piensas? ¿Quién me robe el calor ¿Quién piensas? ¿Quién piensas? Junto a mí Ay, necesito saber Si la quieres Si la quieres Es ella más que yo Ella, ella Cuéntame la verdad Es ella más que yo Es ella más que yo Tarde de verano Buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Mi pobre en la tele Yo nerviosa tu manto Y en la calle Las parejas de la mano No me gusta pelear Y estamos siempre Como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con alma No te puedo soportar Dame un beso, nando Ay, dame un beso, nando Perdóname, cariño mío, por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, nando Ay, dame un beso Después de hacerla Aguerraremos el amor Es increíble Que bien saben las caricias Ver la reconciliación ¿Quiere ese espagueti? Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte Cada vez estoy más vaga Dice cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenazas por marchar Amenazas por marchar Ángel Paraguay Dame un beso, nando Dame un beso, nando Perdóname, cariño mío, por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón ¡Todo! Dame un beso, nando Dame un beso, nando Después de hacerla Aguerraremos el amor Es increíble Que bien saben las caricias Ver la reconciliación ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dame un beso, nando Dame un beso, nando Perdóname, cariño mío, por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, nando Dame un beso, nando Después de hacerla Aguerraremos el amor Es increíble Que bien saben las caricias Ver la reconciliación ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lino blanco, noche y vieja es canción Y se reía de mí Dulce en lustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico así De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Ya aunque no queda Sin quererlo piense en mí Ok, dice todo Ok, dice todo La maldita primavera La maldita primavera La maldita primavera Que pasa ligera Me hace daño solo a mí ¡Vamos a Chile! Lo que preocupa se dejó Es un beso que no pasa De un beso Hay una caricia que no Suena sincera Yo te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin quererlo piense Estas pistas las saben todos ¡Venga y dice fuerte! Para enamorarme ahora Volver a mí Las malditas primaveras Que importa Para enamorarme hasta una hora allá arriba Va a enamorarme hasta una hora allá 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 sea la maldita primavera Passa alejera para ti y por había ¡Muy bien, niño! Déjame amarte como si en la cruz viviera Y aunque no quiera, sin quererlo piense en mí ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora Basta la izquierda, la maldita primavera Basta la izquierda, para ti y para mí ¡Todo! La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Alma, espíritu, corazón, prepara tu mente y tu cuerpo para una sensación inigualable. Bienvenidos a este viaje donde podrán experimentar toda clase de sensaciones, emociones, recuerdos, risas, nostalgia. Olvida todo aquello que te confunde, que te duele, que te hace daño. Cierra tus ojos y conéctate con Dios. Camina conmigo a través de la música. Funde tu ser con el mío. ¿De qué te vale fingir si sabes lo que pasa? Que es imposible amarte como te amo yo. Que te pido amor con todo mi corazón en esta maldita primavera. Pero ahora, mueve tu cuerpo. ¡Amigo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches, piña! ¡Buenas noches, piña! Vamos a bailar, baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar, baila mi ritmo, y no se deje de mover, baila la fiesta, es una fiesta pa' bailar, baila mi ritmo, y no se deje de mover. ¡Ai, ai, ai, niña! ¡Ya llegué a mi gente! ¡Vamos! ¡Ai, ai, niña! ¡Ai, ai, niña! ¡Ai, ai, niña! ¡Ai, ai, niña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Dallos conmigo son del Caribe, de la Sierra del Sol Comienzo la cintura y ahora vamos a bailar Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila mi ritmo, y no se dejen de mover Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila mi ritmo, y no se dejen de mover Ay, 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 soy de aquí, mi gente Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se ve! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Se ve! ¡Gracias! ¡Buenos noches, niña! ¡Uh! 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 Dirás tal vez que soy un goco infantil, un rostro alegre y nuvenil, una mañana iluminada de sol y de color. Dirás que yo he nacido para bailar, que como chica, ¡ah! No estoy mal. ¡Uh! Que debo ser maravillosa al besar. Sí, es cierto, soy así, alegre y juvenil, con ganas de vivir con ti. Sí, es cierto, soy así, con ganas de sangrar y vuelvas a ser feliz. Dirás que cuando canto un tema de amor, soy melodía, soy canción. Que solo escuchas una voz, da al corazón. Yo soy sencilla, muy distinta y normal, como cualquiera de mi edad. Sí, señor. Sí, es cierto, soy así, alegre y juvenil, con ganas de vivir con ti. Sí, es cierto, soy así, con ganas de soñar y vuelvas a ser feliz. Sí, es cierto, soy así, alegre y juvenil, con ganas de vivir con ti. Sí, es cierto, soy así, con ganas de soñar y vuelvas a ser feliz. Sí, es cierto, soy así, alegre y juvenil, con ganas de vivir con ti. Sí, es cierto, soy así, con ganas de soñar y vuelvas a ser feliz. Sí, es cierto, soy así, con ganas de soñar y vuelvas a ser feliz. Sí, es cierto, soy así. Bájame, cómprame, véndeme, házame, suéltame, quiero olvidarme, tú siempre contento, mas te amo, te amo, te amo, te amo, yo solo te amo. Escucha, yo te amo, te amo, ya tiempo que te estás burlando y te amo, te amo. Escucha, te llevo de un pez y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, mas te amo, te amo, yo solo te amo. Soy paciente, mas no me vendo porque sé que te amo, te amo, yo no, yo estoy soñando, tú eres mío, esto es un sueño, te amo, te amo, sé que tú y yo discutimos. Ahora yo quiero que todos me respondan, yo te amo, te amo, ok. Escucha, te llevo de un pez y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, te amo, te amo, yo solo te amo, te amo, yo solo te amo, te amo, te amo. Escucha, te llevo de un pez y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, te amo, yo solo te amo, te amo, te amo, yo solo te amo. Escucha, te amo, yo solo te amo, te amo, te amo, te amo, yo solo te amo, te amo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.